¡Sino! ¿Quién va a ganar? Esto dijo el Titán. Yo pienso y siento que Canelo va a ganar, pero no hay que quitarle nada. No veo por qué no le va a entrar y no se va a entregar 100% a la pelea y va a estar en su mejor forma que puede estar. Pero Canelo, no hay quien lo pare ahorita. Sin vueltas gana el Canelo. Vamos con lo mejor de la jornada 3 del fútbol mexicano. Tres golazos que nos detenemos en la imagen para usted. Este es el primero de ellos. Ismael Sosa, recorte y picadita sobre la salida de Marchesin. Y después el de Oribe Peralta en ese mismo partido donde gana por goleada el equipo de Tigres. América, por cierto, está al fondo de la clasificación. 100 puntos, un partido pendiente con Jaguares. Este es otro golazo en la individual, limpiando el camino y venciendo al arquero de Tigres. Y Jonathan Favro nos dio la nota de la jornada. Un golazo en la visita de Jaguares a la bombonera que le dio tres puntos y mucho oxígeno al equipo chiapaneco. Es este precisamente aquí los mejores tres goles de la jornada 3. Mañana tenemos en Excelsior Televisión la Copa MX. Síganos en Excelsior Televisión a las 9 de la noche. Cruz Azul contra Alebrijes en la Copa. Utilice el hashtag foot en imagen y participe en la conversación en las redes sociales. ¿Sigues creyendo en el Cruz Azul? Sigo creyendo. Si lo viste, la reacción casi, casi heroica contra Monterrey. Te estaba viendo a ti. Aunque todavía no empezaba. Un poquito después estaba viendo León contra Pumas. Va a calificar, ya te dije, América, aunque esté en el hoyo ahorita, Chivas, Cruz Azul y los Pumas. Como le decimos a nuestro analista de negocios, hechos. Hechos, no palabras. Hechos, hechos. Bueno, vamos con el fútbol americano. Yo no veo nada, pero bueno. Ya verás, Ciro. Fútbol americano profesional, ya saben ustedes, el 5 de febrero el Supertazón. Nueva Inglaterra contra Atlanta. ¿Qué dicen los apostadores? Que va a ganar Nueva Inglaterra por tres puntos. Este casino, el Westgate Superbook, ha acertado 32 de las 50 ocasiones. Dice que gana Nueva Inglaterra y Brady, que va siete veces al Supertazón. Luego de 39 años, Bernie Eccleston ahora deja de ser la cabeza de la Fórmula 1. Llega una empresa que se llama Liberty Media, que compra el circuito en 8 mil millones de dólares. Ahora, Eccleston tiene 86 años y la verdad es que se convierte en presidente emérito con algunas, digamos, pues, situaciones de cuestionamiento sobre su trayectoria. Tiene 3 mil millones de dólares el señor, según la lista de Forbes. Y ya no es más la cabeza después de casi 40 años de la Fórmula 1. Y nos vamos finalmente con Venus Williams en el Abierto de Australia. No llegaba a una semifinal desde el 2003. Ya es la jugadora con más años en la historia de Australia en semifinales. Venció hoy a Anastasia Pavlinchova de Rusia por 6-4 y 7-6. Avanzó hasta la final en ese 2003. Esta que es una jugadora de excepción, ya entradita, por cierto, en años. Ciro, amigos de información.